Cambiamos de tema, ya que la mujer cuyo cuerpo fue encontrado el jueves en el malecón presentaba impedimento de salida del país y antecedentes judiciales vinculados al narcotráfico, según informó la policía. Aris Beltré amplía la información. Como Bianca Yudarquiz Peña de Arce, fue identificada la mujer cuyo cuerpo fue encontrado el jueves en la avenida George Washington del Distrito Nacional. El reporte preliminar de la policía indica que ésta murió por asfixia por inmersión. El patólogo nos informó que no presenta signo de violencia esta joven. Vamos a ver las causas, las consecuencias por las cuales habría caído al agua. En los archivos de la institución del orden figura con impedimento de salida por la Procuraduría General de la República por ser detenida por la DNCD en el año 2015, con 33 porciones de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, y seis porciones de un vegetal, presumiblemente marihuana. Previamente había sido detenida en varias ocasiones, esta última con unas 35 porciones de sustancia controlada, por lo cual se le conoció una medida de coerción y tenía impedimento de salida. Testigos informaron a las autoridades que el cuerpo de la mujer de 32 años fue encontrado por pescadores que se encontraban en la zona. El cadáver de Bianca Peña aún permanece en el Inasif que funciona en el cementerio Cristo Redentor. Aris Beltré, Noticias SN. El hombre que fue blanco de un ataque armado esta semana en la avenida Charles de Gol tiene un largo puntuario delictivo. Más adelante tendremos la historia. El Ministerio Público pidió este viernes la apertura de juicio de fondo contra el ex procurador general Jean Alain Rodríguez y demás acusados por el desvío millonario de fondos públicos descubiertos mediante la operación Medusa. Su posición va en la misma dirección de las conclusiones del Ministerio Público que entiende que este caso debe ser elevado a juicio. La Fiscalía presentó las conclusiones de sus argumentos en contra de los más de 60 implicados en el este corpus.